hola qué tal mi gente de youtube cómo están espero que la estén pasando súper bien en esta ocasión vamos a enseñarles a cómo hacer un sobrecito un sobre personalizado para sus invitaciones de pronto usted hace una invitación y no tiene en qué ponerla entonces de esta manera usted va a aprender a hacer sobres personalizados un curso paso a paso donde usted va a entender todo absolutamente todo así que ya sabe empezamos hola chicos en esta ocasión vamos a trabajar en corel y vamos a elaborar un sobre para invitaciones de esos sobres de invitaciones que nosotros queremos hacer para nuestros hijos en sus fiestas o para un quinceañera o a un baby shower en corel hay la mejor forma para poder trabajar abrimos corel draw aquí ya tenemos bajado de internet un bosquejo de un esto se llama troquel de un sobre hacemos un cuadrado en corel draw con las medidas de 10 5 x 7.5 centímetros este más o menos es la medida de un de una tarjeta intención cuarto octavo de oficio que para que para que entre en este sobre bueno esto lo tenemos aquí un ladito el sobre está inclinado vamos a ponerlo recto como bajamos aquí en estos numeritos hay la regla y eso es para que estén recta las las imágenes venimos y lo acomodamos esta parte de aquí para que esté recta hacemos un zoom todavía le hace falta y seguimos damos doble clic a la imagen para que se forme la curva y vamos arrastrando presionado vamos dándole vamos poniendo la recta falta un poquito y listo bueno ya si ya si falta algo más ya podemos aquí damos doble clic y lo bajamos aquí tranquilamente despacito despacito hasta que coja esté al nivel de la raya ya listo le damos un clic a la raya y la suprimimos f4 vemos la pantalla entonces venimos y nos ubicamos si ven ahí adentro va la invitación listo comenzamos a hacer el troquel para el sobre de invitación aquí va un cuadrado como ustedes pueden ver un cuadrado con la herramienta de cuadrado nos vamos a selección para cambiar de herramienta nos vamos a mano alzada y comenzamos hacemos un zoom y comenzamos a arrastrar la mano alzada y darle un clic para comenzar a darle forma a la curva damos otro clic sobre el punto y nos vamos a la otra forma si ven damos otra vez clic y nos vamos acá siempre dejamos esos espacios porque hay que hacer los curvos venimos y seguimos avanzando damos un clic en el punto y arrastramos soltado sin presionar solamente cuando ya vayamos a querer soltar damos un clic más listo y así con todo control z porque dice mal venimos y tenemos la primera el primer paso si ven está todo descuadrado lo vamos a cuadrar aquí esta curva tenemos que darle forma nos vamos aquí a la herramienta de forma le damos un clic en medio se hace una bolita se activa esta barra le damos clic aquí donde dice convertir a curva y se forman dos flechitas y nosotros nos vamos en medio presionamos y subimos hasta ubicarla donde tiene que ir listo si ven lo mismo hacemos con la otra vamos buscándole donde más hace falta aquí también hay una inclinación pequeña le damos un clic ahí le damos la herramienta de forma y le vamos acomodando listo listo esto tenemos que ubicarlo acá este cuadrado hay que hacerlo más pequeño porque está molestando a la guía del formato ya nos vamos por el lado de acá el mismo proceso le damos un clic con la herramienta forma nos vamos a la curva y le damos la vuelta y así con todos los cuatro lados el mismo proceso para todos este modelo es un básico de ahí ustedes pueden coger troqueles súper más difíciles más elegantes y pueden trabajarlo de la misma manera según el gusto de cada uno de ustedes muy bien listo damos un clic a la imagen que está atrás listo y miren la movemos para un ladito ahí está la borramos y tenemos nuestra tarjeta nuestro sobre de tarjeta de invitación en el próximo tutorial les voy a enseñar a hacer una tarjeta de invitación básica de cumpleaños para que ustedes la puedan poner y la puedan imprimir y bueno solamente le pegan con gomita y ya está su sobre manual como ustedes lo desean hacer lo pueden imprimir en hojas de colores para que les quede súper más chévere bueno aquí está ya nuestro sobre listo ahora sí lo podemos personalizar si deseamos poniéndole imagen de fondos poniéndole figuritas ¿cómo hacemos eso? nos vamos a internet un ratito con la ayuda de ellos aquí podemos coger una imagen de un fondo vamos a coger este como ejemplo lo copiamos y lo pegamos clic derecho pegar listo ya tenemos la imagen vamos a sacar el cuadrito de delante que ese nos va a servir para después hacer la tarjeta de invitación como vemos tenemos desagrupado el sobre ¿cómo lo vamos a agrupar? tenemos presionado el clic izquierdo y soltamos se coge todo ¿verdad? ahora nos vamos acá a la opción de acá arriba que dice agrupar objetos y listo nuestro objeto se nos ha agrupado ahora sí venimos ampliamos ampliamos que cubra todo el diseño y lo mandamos para atrás ¿cómo mandamos para atrás? con el teclado la tecla chip tenemos presionado y la tecla about page la mandamos para atrás y el sobre queda adelante listo vamos a coger ahora la imagen nos vamos a objeto power click situar dentro del marco ya entonces venimos y nos situamos dentro y damos clic adentro automáticamente el sobre se tiene ya su fondo muy bien ahora que se yo le queremos poner una imagen de algún muñequito seguimos otra vez con la ayuda del internet y buscamos a que les parece acoger a a nuestra querida mini nos vamos a ver imagen completa la copiamos y nos vamos a a nuestro archivo y lo pegamos muy bien aquí tenemos nuestra también a ella si queremos la podemos poner aquí con todo la arrastramos lo hacemos más grande y también la podemos poner ahí o si no si la queremos nomás a ella sola venimos duplicamos la imagen control control c control c control b se duplica y se abre nos vamos aquí a la opción que dice editar mapa de bit para poderle sacar todo el fondo y que quede la mini solita listo aquí está la la caja de herramientas vamos aquí donde dice herramienta recortar para solamente encerrarla a ella y poderla recortar con el clic presionado del mouse la seleccionamos a ella y soltamos una vez que ya tengamos seleccionado le vamos a dar enter y se borra automáticamente el resto de cosas ahora si con el icono que dice máscara el tercer icono de la herramienta nos vamos a buscar donde dice máscara mano alzada y tenemos la máscara mano alzada con el cual le vamos a dar dando clic y nos vamos a ir ubicando de poco en poco dando clic alrededor de la muñequita para poderle sacar el fondo que tiene y nos pueda quedar solita la mini y si ustedes no quieren complicarse mucho en estar sacándole los alrededores de la mini podemos ir a internet y buscar una mini que esté sin fondo y ahí ya pueden ustedes también ubicarla pero ahorita cogimos esa de aquí porque fue la que encontramos más rápido así le vamos dando dando clic con el izquierdo y cuando ya queremos borrar le damos doble clic para que se encierre y suprimimos así con todo hasta poder hasta poder sacarle todo el fondo esto es un poquito complicado hay que tener bastante paciencia hasta que usted ya le coja la práctica y se vuelve experto cuidado se nos va a mochar un pedacito del pie de la mini y parece que ya terminamos doble clic suprimimos listo aquí ya tenemos a nuestra mini aquí unos pequeños detalles de recorte tenemos que hacer un zoom cuando hayan estos recortes chiquitos para que no mochar parte de la imagen listo nos vamos aquí tenemos presionado y aplastamos la varita máscara varita mágica si ven que aquí está ahora le vamos a dar un clic con la máscara y se sombrea todo con chip cogemos la otra opción que no está sombreada y seguimos aplastando chip para seguir cogiendo la otra opción aquí vemos un detalle parte de la máscara de la varita está cogiendo la mano nos vamos entonces otra vez aquí máscara mano alzada y con control no con chip sino con control seleccionamos la parte que está metida dentro si ven nos vamos afuera y ahí sale automáticamente aquí ya tenemos a nuestra mini que no se nos olvide ni un detalle con chip aquí hay uno chiquitito y listo acá arriba vemos que el 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 lacito de la mini también está sobre está adentro un pedazo con control vamos seleccionando parte que está afuera que está adentro y damos doble clic aquí uno más chiquitito y listo ya una vez que ya tenemos nos vamos de nuevo a varita mágica y vamos aquí al icono que dice invertir máscara damos un clic y damos un clic al muñeco listo no se olviden siempre de grabar grabamos cerramos y cerramos photopaint muy bien borramos la imagen y tenemos a la señorita mini aquí para que nos haga compañía y así va tomando forma nuestro sobre diseñado aquí ustedes si desean le pueden hacer un cuadrito le ponemos un fondito blanco le quitamos la imagen le quitamos perdón el borde negro y queda ahí y ustedes le pueden escribir si desean aquí con el tecla de texto le damos un clic aquí adentro de para soy muy rápida por eso que las teclas se me cruzan listo o soy muy apurada una de dos entonces como vemos aquí ya tenemos el cuadrito y las letras también vamos a darle separación dándole un clic salen esas dos flechitas y podemos separarlas las hacemos más pequeñas le podemos poner color rosa color azul color que ustedes deseen a la señorita mini la podemos subir hacerla más grande podemos hacer otra más chiquita ahí y otra más chiquita acá si ustedes desean o pueden bajar de internet otra figurita de mini y la pueden ir acomodando según su gusto bueno chicos aquí entonces ya tenemos nuestro sobre diseñado ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen con la imagen que ustedes deseen no se olviden la próxima vamos a hacer una invitación para este mismo sobre y para que podamos hacer invitaciones para llevarle darle a nuestros seres queridos esto es todo por hoy no se olviden de visitarnos que ahí tenemos muchas más sorpresas para ustedes bye